El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Med del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentan su programa Vibray Torá con el Rabino Manny Viñas Los tefilines tienen gran, mucha halajá, mucha ley Una de las leyes que tienen los tefilines es Qesidran y esto la aplica solamente a los tefilines y a los mezuzot Ya hablamos anteriormente en la clase de mezuzah sobre esto Tiene que ser escrito en orden perfecta que quiere decir que si una persona, si yo escribí la primera porción seguí la segunda, seguí la tercera, terminé la cuarta y reviso mi trabajo y veo que me equivoqué en la primera no solamente la primera está mal, pero la segunda y la tercera y la cuarta también porque no puedo reemplazar la primera porción porque entonces esta primera porción fue escrita fuera de orden de la segunda, tercera, cuarta Ahora lo que se puede hacer es, se puede coger un par de tefilines que sea mayor, que sea anterior y coger la primera porción porque se les escribió en orden cronológica primero y entonces reemplazar los otros dos, tres, cuatro ¿Me entienden? Pegarlos Pero normalmente, muy cuidadosamente un sofer cuando escribe un par de tefilines tenemos cuidado de chequear cada letra antes de movernos para la próxima Por esa razón, muchos soferen al escribir tefilines algunos soferen no quieren ni escribir tefilines Pues mucho trabajo Otros soferen, al escribir los tefilines lo que hacemos nos toma como 16 horas terminar un pergamino como este porque cada vez que escribimos algo lo miramos bien para estar seguros que podemos seguir para la próxima línea No sé si Elias, si puede sacar la tercera porción de este pergamino La tercera porción es la parasha Shema Shema Israel, Adonai Eugenio, Adonai Ejad ¿Lo puedes ver? Sí Ahora, el Ayin del Shema y el Dalet de Ejad Estoy hablando de esta tercera porción El Ayin del Shema y el Dalet de Ejad son un poquito más grandes ¿Lo puedes ver? ¿Lo ves? Ayin y Dalet son un poquito más grandes y hay tradiciones especiales ¿Por qué lo hacemos? Primero es que la palabra Shema podría ser tal vez no quiere decir oír Shema con Aleph con la letra Aleph podría decir tal vez Dios es uno entonces uno tiene que tener cuidado decir no, es Shema con Ayin no Shema con Aleph pues si dice Shema con Aleph es tal vez Shema con Ayin quiere decir oye, escucha profundiza entonces hacemos un poquito más grande Ahora, el otro es que la letra Dalet a veces se parece a la letra Resh entonces podría decir Shema Israel oye Israel Adonai Eugenio Adonai Aher Dios es otro si dice como Resh sería Dios es otro entonces lo hacemos recalcamos el Dalet para que sea uno no otro entonces Ejad quiere decir uno Aher quiere decir otro entonces lo hacemos grande también hay otra tradición que dice bueno, el Ayin y el Dalet forman la palabra Ed Ed quiere decir testigo o testimonio Edut quiere decir testimonio entonces la persona que se está poniendo tefilines o que está diciendo el Shema está dando un testimonio de que él es creyente y de que Dios es uno ¿entiendes? entonces esa palabra se forma que es parte de un testimonio también la palabra Ayin Dalet es Ad que quiere decir para siempre entonces se sabe que Dios es uno para siempre ¿ya? entonces también hay una tradición en el Talmud que dice que cuando el pueblo judío nos ponemos tefilines que Dios responde con un par de tefilines también alegóricamente Dios no tiene brazos pero alegóricamente podemos decir que Dios responde también poniéndose tefilines y los tefilines de él el de nosotros dice Shema Yisrael Adonai Ogen Adonai Ejad pero los tefilines de él dicen Mike Amha Yisrael Goy Ejad Ba'ares quien es como el pueblo de Israel único en toda la tierra es una conexión muy profunda otra forma que los rabinos explican es por cierto estos tefilines están en muy buena condición y están un poquito viejitos ya eso gracias a Dios lo otro es muchos rabinos explican que es como un anillo de compromiso un anillo de matrimonio nosotros nos ponemos siempre decimos versículos que dice y nos comprometemos para siempre entonces eso es parte de la práctica ¿Puedes mostrar de nuevo la porción y mantener esquina? ¿Esta completa? No ¿La del Shema? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se ponen especiales en estas ocasiones? Todos los días ya lo dije anteriormente antes todos los días menos Shabbat todos los días menos Shabbat todos los días menos Shabbat por la mañana los hombres mayores de 13 años parte de la fiesta del Bar Mitzvah que hablamos la semana pasada es ponerse tefilines hombre el otro día el otro día tuve un joven que vino a la casa para chequear un par de tefilines que el bisabuelo le dejó y él quiere ponérselo para el Bar Mitzvah entonces le chequeamos los tefilines y yo lo hice junto con él porque yo quiero que los niños vean lo que hay ahí es algo muy especial y normalmente cuando yo era muchacho nos daban los tefilines y ya te ponen los tefilines y ya pero a mí me gusta enseñarle lo que hay porque es una cosa tan profunda entonces estaba muy lo conmovió mucho el niño esto y estuvimos hablando sobre los tefilines y entonces una de las ideas que le expliqué es imagínate que tengas 13 años y que el rabino que vaya a ver te diga esto le dije mira la razón que los varones se tienen que poner tefilines cuando empiezan a los 13 años es porque le empieza a salir el deseo animalístico el deseo sexual entonces los tefilines están hechos de cuero de animal y tienen adentro entonces todo es cuero de animal y escondido adentro tiene un mensaje espiritual se le dije al niño tiene que darte cuenta que el cuerpo te está hablando y es pero tiene que acordarte que adentro tienes un mensaje espiritual también ese niño se quedó pero no creía parece que ningún rabino le había hablado de los cambios físicos que ocurren a los 13 años ya empieza el niño a madurarse entonces voy a cortar estos que son los tefilines de la cabeza ahora fácilmente se reconoce un tefilín de la cabeza porque tiene cuatro porciones por arriba no sé si lo pueden ver las rayas cuatro porciones esos son como cuatro bolsillos que son hechos de pergamino que están así y entonces cuando hacen el molde empujan el pergamino y dentro de cada bolsillo se le pone un rollo de pergamino entonces les voy a demostrar eso lo otro que se puede reconocer enseguida es que enseguida que uno ve un par de tefilines de la cabeza se ve la letra Shin a la mano derecha y la letra Shin a la mano izquierda y en la mano izquierda se ve la única vez el único lugar donde se encuentra el Shin de cuatro cabezas normalmente el Shin tiene tres cabezas pero este Shin que es el Shin de los tefilines de la cabeza tiene cuatro cabezas no sé si lo puede ver ¿puede ver? ¿sí? muy no es común nada más en los tefilines se ve este Shin de cuatro cabezas ¿lo ves? ¿lo pudiste ver? ¿sí? ¿ya? y este es el de tres cabezas ahora normalmente los Shin tienen tres cabezas entonces hay una discusión rabínica ¿por qué esto? se acostumbra uno es que el pueblo de Israel tuvo tres padres y cuatro madres Abraham, Isaac, Yaacov Zerarif, Karahel y Lea entonces tienes las tres padres de Israel y las cuatro madres de Israel ¿se entiende? otro es la idea de que Shabbat es el séptimo día entonces tienes tres más cuatro son siete la combinación de lo espiritual y lo físico Shabbat es la combinación de lo espiritual de los seis días y el único el único día de Shabbat forma la combinación de los dos otra opinión otra forma de entenderlo hay una hay una Rablevi de Barditchev uno de los jasídicos grandes maestros jasídicos decía que este Shin el Shin de tres cabezas nos recuerda que hay una forma de entender el mundo hoy en día de pronunciar las palabras de interpretar el mundo y va a haber otro cuando venga Mashiach entonces dice él que cuando venga Mashiach va a sonar un sonido y ese es el Shin de las cuatro cabezas y entonces vamos a tener otro nivel de conciencia que se va a ampliar y vamos a poder sentir la presencia divina más abiertamente entonces está representado un nivel de conocimiento y el otro nivel de conocimiento ¿entiendes? la esperanza de que va a venir Mashiach ¿se entiende? ahora otra idea más y esto lo aprendí de mi gran maestro Rav Schneid de Muncie, New York que me enseñó a mí cómo ser Sofer entonces me dijo normalmente cuando nosotros nos ponemos los tefilines es una experiencia de aceptar todas las leyes de la Torah es el yugo de toda la Torah ¿cómo es el yugo de toda la Torah ponerse tefilines? se le explica que los tefilines son una escultura que representa los diez mandamientos los diez mandamientos fueron hechos como grandes cubos grandes cuadros cúbicos de seis lados bloques bloques de seis lados de piedra interesantemente esos bloques no es como lo pintan en los dibujos que tienen redondos que parecen los arcos de McDonald's pero no no es ese es grandes grandes bloques de piedra el primero lo escarbó Dios marcó y el el Talmud dice que habían dos milagros asociados asociados con con los Lujot con los bloques del pacto los diez mandamientos y era número uno que todas las letras pasaban de un lado para el otro una palabra si llegabas de este lado lo podías leer y traspasaba para el otro lado y si llegabas del otro lado lo podías leer también eso es gran milagro porque si vas a tendría que estar al revés del otro lado ese es un milagro el otro milagro es que dice el Talmud babilónico dice el Talmud bavli dice que el samaj la letra samaj flotaba en el aire en otra palabra el bloque lo voy a dibujar aquí el bloque de la letra samaj que es redonda ¿lo ves? entonces si yo escarbo esto entonces queda una piedra aquí y esa piedra flotaba entonces no se caía y de todas maneras se podía leer entonces mi maestro dice que tal vez estos tefilines lo que representan es esa misma idea de que estaba escarbado completamente de un lado para el otro entonces tienes este shen y tienes este shen ¿ustedes entienden? entonces eso representa que uno se está poniendo los diez mandamientos ¿ya? entonces uno ha aceptado toda la ley sobre su cabeza no solamente de los pensamientos de uno ¿recuerda? tiene cuatro porciones en la cabeza y uno tiene cuatro sentidos en la cabeza entonces lo que uno está haciendo es un compromiso con Dios cuando se ponen los tefilines está haciendo yo voy a procesar la forma que yo veo al mundo a través de la santidad mi sistema intelectual que interpreta al mundo mi cerebro va a estar dominado por la presencia divina mis emociones se los puso al lado del corazón mis emociones y mis acciones están en el brazo mis acciones van a estar bajo el control de la presencia divina ¿se imagina lo que quiere decir eso? es tremendo tremendo entonces voy a cortar esto para demostrarle como cae dentro de la de la caja de la cabeza estoy cortando el git ¿hay alguna pregunta? ¿algo que quieran hacer? ¿está entendiendo esto? no hagan esto en su casa ya lo dije ok déjame enseñarle a esto ahora abrí la plataforma de abajo desconecté las dos plataformas adentro están es otro mundo es un mundo que nadie lo ve están los cuatro pergaminos que están dentro de los tefilén ¿lo ves? ahora ¿ustedes ven las rayitas negras que están en el medio? esos son pelos de la de no un momento de vaca pero del de rabo de la vaca de rabo de la vaca pelos de rabo de la vaca voy a sacarlo para que vean esos pelos van a aguantar los pergaminos para que se quedan todos juntos entonces tienes un pergamino el primero es y son los mismos pero están separados cuatro en cada sección ¿ya? uno en cada sección ¿pueden ser de la vaca o pueden ser del caballo? no, tienen que ser de la vaca ¿por qué es casher? ¿por qué es casher? ahora si quieres saber ¿por qué pelo? ¿se te ocurrió esa pregunta? el yahu es el representante del pueblo él pregunta bueno entonces el pelo representa cabalísticamente ¿esos son cabellos? es pelo es pelo del rabo de una vaca la cola la cola ¿ya? entonces esta era una vaca negra pero yo tengo vaca blanca ahí y color café bueno parece que las que son negras producen leche con chocolate entonces el pelo representa que nosotros aunque somos seres vivientes podemos producir cosas que están muertas por ejemplo cortar pelo no te duele no tienes sentimiento ¿no? entonces los seres humanos podemos desafortunadamente hacemos averot hacemos pecados hacemos las cosas mal pero cuando nos ponemos tefilines incorporamos eso en los tefilines porque le estamos confesando a Dios si nosotros a veces hacemos lo mal pero de todas maneras queremos tener un pacto contigo queremos tener contacto contigo entonces los tefilines representan eso también ¿ya? entonces este es el primero de los pergaminos que saqué Kadesh Lee Kolbehor de las cuatro secciones que enseñé anteriormente esta es la primera y está en un solo pergamino que esa corresponde al libro el libro de éxodo son dos porciones del libro de éxodo y te dolas el capítulo y verso después para que lo añades ahí las dos primeras son éxodo y las dos segundas de parís ese es uno ¿cuánto tiempo se toma elaborar un pergamino? podrían ser como 16 horas hasta terminar esto porque tiene mucho pero también depende de la práctica del software este es el segundo de los pergaminos que hay aquí a viajar cuando entres a la tierra de Israel ¿cómo lo consigo? te lo voy a enseñar te lo voy a enseñar una máquina pon acá la máquina son las manos mías ¿sí? y este se le puede ver los pelitos de la ¿cómo se lo ve ese? ¿sí? ¿puedo pasarle por cierto? ¿usted le cuenta? la base en el vello ¿verdad? ¿eh? el vello en las pie sí se lo resuelve sí esta es la parasha Shema la tradición entre los ofrim era que se ponía pelo y entonces un cinto hecho de pergamino y entonces pelo ah bueno que se ponía pelo y un cinto pero no se nos perdió la tradición si ponemos primero el cinto y entonces el pelo o el pelo y entonces el cinto entonces lo que hacemos ahora es que le ponemos pelo el cinto y entonces el pelo para estar seguro ¿no? entonces para que veas entonces este es la parasha Shema y en este pergamino se ve más todavía el Dal el grande voy a mostrar y el Ayen grande ¿lo ves? ¿ya? ese es de Parim ¿puedes ver? no sí es de Parim Shema es el Shema ¿lo puedes ver? ¿sí? ¿lo vien? este es el Shema ahora se ve más todavía ¿no? está más recalcado en este pero es lo mismo y entonces la porción más grande que es Vejaya y Shamoah segundo párrafo de los Shema ¿y de qué parte es esta parte? también de otro nombre la segunda parte o eso es un pergamino es piel es piel de animal hecho un pergamino hecho un pergamino de la costilla si no lo sabe lo inventa ¿no? ahí es el Shema ¿estos tefilines seguramente tienen alrededor de 50 años ahora para demostrarles lo que parece esto déjame abrir ¿cómo le llamamos a las coberturas de cada porción? eso le dicen un gartel en yiddish pero es un cinto en español voy a sacar voy a sacarle el cinto de la cabeza y entonces para enseñarle los bolsillitos que les dije las diferentes secciones esas son lo que aguanta cada sección ¿lo puede ver? ¿si? pásalo por ahí para que avalan ok ahora vamos a poner todos los pedazos aquí si me dan todos los pergaminos ¿cómo? no es un cuero que ha sido curado usando cal el lacal preserva la piel pero no la hace como una no lo hace cuero lo hace ¿no la cuero? pero no en lugar de hacer como un cuero que uno se podía poner de ropa esto lo que lo hace es preservar esa piel y entonces se queda bien dura ¿lo ves? esto fermento ¿no? si si ahora lo que voy a hacer es que les voy a enseñar bueno primeramente cuando yo voy a usar los pelos esto es lo que recibo siempre yo tengo un amigo que es en una en una compañía de carne y él le quita le quita el rabito y me lo manda entonces yo los limpio y entonces queda muy bonito porque después puede hacer bigote parece pelo de mujer pero no es pelo de vaca entonces eso es lo que usamos para cerrar cheque pero en vaca gringa si bueno viene de Omaha me manda él una lata una de esas latas de Pringles o de café llena de pelo entonces esto es el Gid Hanashe el Gid Hanashe es sumamente prohibido de comerse recuerden normalmente en las cortes de carne nosotros no comemos la porción de abajo porque porque toma mucho tiempo sacar el Gid Hanashe en las comunidades separaditas se acostumbraba que habían expertos que sabían sacar este este tendón es verdaderamente un tendón pero lo dicen nerviosiáticos no sé por qué pero es un tendón entonces le sacaban todo esto a la carne y entonces se comían la porción de abajo de la pierna del animal pero o de la pata del animal no la pierna entonces me confundí yo le digo pata a los hombres entonces ¿se entiende? entonces lo que lo que se hace es que se saca ahora por eso es porque miren todas las piezas que tiene hay que sacarlo por completo ahora normalmente cuando uno lo va a usar para tefilín o para tefilín o coser la cifra y Torah lo que hacemos es enseguida después de gollar al animal abrimos ahí y se los arrancamos porque está caliente todavía se puede arrancar y entonces esto lo que hice fue que lo colgué y lo sequé entonces lo que quiero que vean es si lo aguantan a la luz pueden ver unas fibras que vienen a través de todo esto eso es lo que hace el cordón para coser los tefilín eso es eso ¿ya? pásalo para ahí ¿y es el que se usa para los goles del trabajo? si lo que hizo es lo que aguanta los pergaminos se cocen los pergaminos juntos ahora esto es ya el producto terminado estas son horas y horas de trabajo ahora pueden probarlo porque esta es fuerte ahora le voy a decorar para que vuelvan les voy a demostrar como se hace pero nada más para que vean es esa la tinta para escribir se hace de unos de unos nidos que hacen las avispas en árboles de roble normalmente lo que yo hago es tengo una escalera me monto en el árbol y encuentro los es un tumor que hace la avispa pica el los palitos de la mata de roble hasta que le crea un tumor a esa planta cuando esa planta forma el tumor entonces ella pone sus los huevos dentro de esto y cuando las criaturas de ellas salen por un huequito que está ahí entonces nosotros podemos coger eso romperlos machucarlo bien mezclarlo con agua pura hervirlo por mucho tiempo y le echamos goma arábica la goma arábica goma en hebreo le dicen goma es como el jugo que está dentro del árbol de acaquia le pones una puya y sale ese y lo secas y entonces eso se machuca como el amber como el pino como el amber parece amber pero es simplemente el resin el pino no me lo va a hacer bien porque el pino se queda pegajoso para siempre este se seca la gente lo usan mucho para en los helados baratos se ve lo vas a ver en la lista de ingredientes goma arábica en los chicles también porque aguanta todo lo aguanta junto y no tiene mal sabor entonces lo que hacemos es que le echamos de esto lo machucamos que sea un polvo parece casi tiza entonces lo echamos y eso es lo que aguanta todo esto junto si le echamos mucha se vuelve tinta brillante si le echamos poco se queda negra bien oscura negra o opaca eso es lo que eso es estos son los tumores que yo arranque de los árboles de roble que están en el parque aquí ahora yo cuando subo me fumo un tabaco no porque me gustan no es para para espantar las avispas porque las avispas son inteligentes y no les gustan el humo ellos saben que eso causa cáncer ellos no quieren cáncer no tienen médico ellos entonces esto es lo que ya está la abrir para que puedan ver lo que está adentro y entonces eso es lo que lo que hervimos y entonces al final de 5 horas de hervir todos estos 3 ingredientes el agua los tumores eso que les estoy enseñando la goma arábica le echamos hierro el hierro puede venir de cualquier lugar enseguida que le echa el hierro se vuelve negra la tinta y les voy a enseñar lo que parece mi tinta que ya yo cociné anteriormente ahora este olor por cierto es un olor muy fuerte cuando uno lo está cocinando yo tuve un amigo que era sofer ya mayor cuando yo vivía en Riverdale el padre hacía tinta y un día me preguntó me dijo tú haces tinta un judío alemán le dije si yo hago tinta me dice hazme el favor me dice cuando tú hagas tinta llámame pues yo quiero olerlo llegó a mi casa y ya yo tenía todos los ingredientes enseguida empezamos a cocinar la tinta y se echó a llorar ¿por qué? porque el padre murió en los campos de concentración y él se acordaba el olor dicen los psicólogos dicen que el olor va directamente a la memoria entonces muy una cosa muy emocionante lo que él el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentaron su programa de Ibrey Torá con el rabino Manny Viñas lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom www.toratropical.com